¡Entranistas! ¡Que suelen esos pascaderes! Gracias oh madre querida, gracias por un año más Por los momentos vividos, con mis encanistas Gracias oh madre querida, gracias por un año más Por los momentos vividos, con mis encanistas Vamos todos a bailar, que nada nos va a parar Porque la unión y la fe al bailar, son mis sentimientos Vamos todos a bailar, que nada nos va a parar Porque la unión y la fe al bailar, son mis sentimientos Siempre arriba mis centralistas, los grandes del caporal Con paso firme retumbaremos las calles al pasar Siempre arriba mis centralistas, los grandes del caporal Con paso firme retumbaremos las calles al pasar Con toda la fuerza y la fe al bailar, son mis encanistas ¡Así! ¡Oh! ¡Entranistas! ¡Siempre arriba mis centralistas, los grandes del caporal Con co�an bandar y la fe al bailar, es la fe al bailar, son mis commissionas ¡Ariga más! Gracias por ver el video.